Hoy recordaremos a una de las grandes del mundo del espectáculo, que fue de la gran Kitty de Hoyos. La actriz mexicana Kitty de Hoyos fue considerada entre las mujeres más sensuales de la época de oro del cine mexicano y de las primeras en atreverse a ser un desnudo. María Cristina Guadalupe Vega Hoyos era su nombre verdadero, hija del matrimonio formado por Héctor Vega y María Borrinquén. Nació el 8 de febrero de 1941 en la Ciudad de México, aunque otras fuentes indican que su fecha de nacimiento fue unos años atrás, en 1936. La futura estrella se inició en el medio artístico, cuando apenas era una niña, gracias a su madre, quien fuera cantante de ópera. Sus inicios en el medio artístico fueron en un programa de teleteatro dirigido por Manolo Fábregas. Fue alumna de actuación en la Academia de Andrés Soler. Durante tres años, además de drama, estudió y fue destacada alumna de baile, canto y yoga. Pocos años después decidió estudiar actuación con Salvador Novo, cuando aún era un adolescente. Sobre su entrada al cine, se cuenta una fotografía suya. Era parte de la escenografía de la cinta de 1954, Que bravas son las costeñas. La película era protagonizada por María Antonieta Pons, Evangelina Elizondo y Freddy Fernández. El pichi, este último, al ver a Kitty en la foto, se quedó impactado con su belleza y la llamó para decirle que estaba contratada para actuar en la cinta. Cuando Kitty acudió al llamado para firmar su contrato, el pichi le dijo que todo era una broma. Y como es lógico, su desilusión fue mayúscula y se soltó en llanto. A manera de disculpa, el director Roberto Rodríguez la invitó a comer con los demás actores. En esas estaban cuando el delegado de la ANDA llegó para avisarle al director que una actriz que iba a hacer un papel pequeñito no había llegado. ¡Qué bárbara! le dijo a Rodríguez a Kitty. Lo que es venir con suerte. Tú vas a hacer esa partecita. Y así fue su primera participación en la gran pantalla. Vestida como costeña, con ropa sexy y una belleza adolescente impresionante. En unos cuantos minutos en pantalla volvió loco al galán Joaquín Cordero. Su siguiente trabajo en pantalla al año siguiente fue la película Yo no creo en los hombres, protagonizada por la estrella española Sarita Montiel. En ella, Kitty de Hoyos daba vida a una enfermera. Según declaraciones de la propia Kitty, en su adolescencia tenía cuerpo de mujer, pero voz de niña, muy aguda. Lo que para ella significaba un trauma horrible. Y en una presentación en un programa de televisión junto a Sarita Montiel, en cuanto empezó a hablar en el foro, todos soltaron una carcajada. Para ella fue una terrible experiencia, así que para cambiar su voz y hacerla más acorde con un físico, empezó a fumar y a comer mucho hielo para enronquecerla. Por el tiempo se dio cuenta de que no era un problema en su garganta, sino cosas de la edad, pero su voz le quedó ronca. Después de Yo no creo en los hombres, a Kitty de Hoyos le tocó protagonizar su primer estelar en cine, Esposas infieles, donde hacía un semidesnudo, que le atrajo un gran éxito, ya que fue una de las primeras actrices en México en mostrarse de esa forma en la pantalla grande. Su escena consistía en aparecer en un centro nocturno como si fuera una estatua, mientras el músico-poeta Agustín Lara tocaba el piano. Dicho desnudo a la actriz le causó muchos problemas emocionales en su vida, ya que según sus propias palabras era muy tímida y lloró mucho en el ambiente familiar, pero más tarde lo superó. Aunque fuera del entorno familiar, provocó escándalo en la sociedad de los 50, antes que ella solo lo había hecho Ana Luisa Pelufo. Gracias a su talento, belleza y a su escultural cuerpo, la actriz también trabajó como vedette desde 1956, en espectáculos de centro nocturno, en los escenarios del teatro lírico y del nuevo ideal. Las siguientes películas de Kitty y las más recordadas por la gente son las que hizo junto a los cómicos Adalberto Martínez Resortes, Germán Valdés Tintán y Viruta y Capulina. Títulos como Chamaca, junto a Resortes, Quiero ser artista, con Tintán, o Muertos de miedo, al lado de Viruta y Capulina. De Resortes, Kitty dijo que era excelente, que nunca llegaba tarde a los llamados, se sabía sus líneas y trabajaba con gran sentido del humor. De Tintán, la actriz expresó que era un gran ser humano y un cómico extraordinario. Pero su carrera cinematográfica, evidentemente, no se centró solo en la comedia o en los desnudos. De hecho, desnudos solo hizo uno en Esposas Infieles. Lo que sí hizo fueron papeles de carácter en películas como Cabaret Trágico, en 1957, donde hacía de la mujer fatal de un cabaret, al lado de las actrices Rosa Carmina y Ana Berta Lepe. Cada quien su vida, en 1959, situada nuevamente en un cabaret, donde Kitty hacía de prostituta, al lado de Ana Luisa Pelufo y Bárbara Gil. Los Cuervos están de luto, en 1965, en la que Kitty hace el papel de un fantasma, que se le aparece a su esposo, un viejo avaro, que le hace la vida imposible a sus familiares, interpretados por Silvia Pinal y Lilia Prado. La Loba, película de horror, en la que, una vez al mes, la hija de un científico, interpretada por Kitty, se convierte en Loba, una bestia que por la noche, sale a asesinar gente, para alimentarse de su sangre. Otras películas importantes de su carrera, son La Sombra del Caudillo, Mujeres Encantadoras, Doña Inés, Perdóname mi amor, Viaje al Centro de la Tierra, y Viaje a la Luna. Kitty de Hoyos, compartió créditos con artistas de la talla, de Arturo de Córdoba, Pedro Armentaris, Silvia Pinal, Marga López, Columba Domínguez, David Reynoso, y Javier Solís, por mencionar, solo algunos. En teatro, llegó a participar, en más de 40 obras, entre ellas, Leocadia, Damas Retiradas, La Hoja de Parra, La Pasión de Cristo, el álbum de María Ignacia, Adorables Enemigas, Rosa de Dos Aromas, y Solamente Una Vez. Kitty de Hoyos, trabajó en los años 70's, en innumerables fotonovelas, algo muy de moda en esos años, alternando con las figuras más importantes de la música, el cine, y sobre todo la televisión, como Carlos Piñar, o el mismísimo Vicente Fernández. En su larga trayectoria artística, Kitty de Hoyos, también trabajó en telenovelas, en títulos como Los que ayudan a Dios, protagonizada por la actriz, Maricruz Oliver, Alicia Rodríguez, y Norma Herrera. En ella, Kitty de Hoyos, era una dama de sociedad, una mujer muy rica y orgullosa, que fue abandonada, por su esposo, que posteriormente, se enamora de un hombre, más joven que ella. Acompáñame, en 1977, una telenovela didáctica, protagonizada por Silvia Derbez, Kitty de Hoyos, y Magda Guzmán. La telenovela, tocaba el tema, de la planificación familiar, para concientizar, a la población mexicana, de fines de los 70's, sobre la importancia, de tener pocos hijos. El personaje de Kitty, en Acompáñame, era el de una mujer, de la alta sociedad, superficial y egoísta, que solo tiene un hijo, en su matrimonio, para no perder, su esbelta figura. En Muchacha de Barrio, en 1979, Kitty de Hoyos, daba vida, a Susana la Chata, una producción, de Ernesto Alonso, en la que la actriz, llevaba el segundo crédito. En 1983, Llamadura, trabajó, en El amor ajeno, una novela, producción, de Julio Castillo, muy popular, en la que hizo el papel, de Susana, al lado de Jorge, Gelabat, e Irma Lozano. También trabajó, en Tiempo de Amar, protagonizada, por la cantante, Lupita D'Alessio, y su última participación, en telenovelas, en la popular, Salud, Dinero y Amor, con el papel, de Cristina de Mondiel. Tuvo también, algunas apariciones, en el programa, Mujer Casos de la Vida Real, de Silvia Pinal. De su vida personal, se sabe, que estuvo casada, con Juan Gabriel Torres Landa, con quien tuvo dos hijas, María Cristina, y Gabriela María. Entre los premios, que obtuvo, a lo largo de su carrera, están la diosa de plata, y el heraldo, por los cuervos, están de luto, así como el homenaje, que recibió, en 1999, por parte, de la Cideteca Nacional, por sus 45 años, de carrera artística. Al final, de ese homenaje, un reportero, le preguntó, por su salud, sabedora, de que tenía cáncer, la actriz, reveló, que solo un milagro, podría salvarla. Pero desafortunadamente, el milagro no ocurrió, y después de cuatro años, de sufrir, los padecimientos, de un cáncer de colon, falleció, el 28 de diciembre, de 1999, en la Ciudad de México, en brazos, de su hija, Gabriela María, en su casa, de la colonia San Jerónimo. Fue incinerada, en el Panteón Español, y sus cenizas, se trasladaron, a una cripta familiar. Kitty de Hoyos, una de las mujeres, más bellas, del cine mexicano. ¿Tú, la recuerdas? ¿Tú, la recuerdas? Bueno, es momento, de dejar tu comentario, de seguirme, a través de las redes sociales, como Alejandro Zúñiga, o Alejandro Zeta Radio, así es como me encuentras, a través de las otras plataformas, y, te veo, en el próximo video, por supuesto, de que fue, de los famosos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!